Hay momentos especiales en la vida profesional que marcan hitos en nuestra historia y creo que este es uno de ellos. Aunque hubo situaciones complicadas que resolver en la grabación y edición de este video, estoy muy contento con el resultado final. Pues estar a 38 grados centígrados allá en ese desierto de Coahuila, valió la pena. Nos arriesgamos con esta propuesta y se siente increíble cuando ves el video publicado. Miren nada más. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Organiza tu tiempo, planea tu preproducción, intenta que haya pocos imprevistos en la realización y ante todo mucha alegría y buen ánimo para que todo salga bien. Aquí te dejo un video para que conozcas más de lo que hago y si tienes dudas, comentarios o necesitas asesoría, escríbeme y con gusto te ayudo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Adiós.